¿Qué pasa con las medidas de fuerza? El gobierno se ha mantenido una actitud retraída sin abrir ningún otro espacio de diálogo y esto obviamente lo que ha logrado es generar una mayor situación de molestia y de malestar dado que, como decía anteriormente, lejos está esto de ser algo que represente una solución para el problema que la salud pública tiene. Creo que el gobierno siempre trata de hacer su juego y dividir y generar acciones que le permitan ganar tiempo. En realidad, si uno mira cómo se trata de resolver los problemas, nunca verdaderamente se resuelven los problemas, sino que se ponen algún tipo de acciones o medidas que puedan tener un efecto mediático, pero que en realidad nunca van al fondo de la cuestión. Están estancadas, están estancadas porque después de ocho meses de conflicto en donde nosotros permanentemente pedíamos dialogar y buscábamos espacio de diálogo, siendo el gobierno quien los negó permanentemente, de repente aparece una conciliación obligatoria en la cual el gobierno, que era quien no quería dialogar, nos obliga a dialogar. Cosa llamativa, el gobierno se niega a dialogar y de repente nos obliga a dialogar. Y cuando nos obliga a dialogar y vamos a esa instancia de diálogo, resulta ser que lo que tira es una propuesta que tampoco se puede dialogar porque es esta propuesta, en estas condiciones, y no hay ninguna posibilidad de llegar a algo que realmente sea válido a lo que se venía reclamando.